Bueno, amigos, ya estamos de regreso aquí en el nuevo bloque de Coffee Break, estaba arreglando aquí el micrófono que estamos con un pequeño problemita de audio. Bueno, vamos a presentar entonces a continuación a nuestros siguientes invitados, está junto a mi lado, Fernanda Machuca, de Estudio Green Terra. Bienvenida, Fernanda. Y Pedrito Rubio, que ustedes lo conocen muy bien, presidente de la Asociación de Desarrollo Popular. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, amigo Marco, orgulloso de estar nuevamente acá en tu programa y aprovechar de felicitarte, ¿cierto?, por el lanzamiento de tu programa. Sí, queda muy poquito, te llevo conmigo, sí, queda muy... Te llevo conmigo y desearte la mejor de la suerte. Muchas gracias, Pedro. Así que va a ser el exitazo del programa. Muchas gracias. Hemos visto algunos cortos por ahí y... Hemos estado subiendo algunos demos, así que vamos a adelantar. Que el lanzamiento, como bien decía Pedro, va a ser el próximo miércoles 31 de mayo en horario de las 10 de la noche, con retransmisión los domingos al mediodía. Así que tienen que estar muy atentos a todos a través de nuestras redes sociales porque vamos a estar realizando nuestros concursos, Pedro. Vamos a estar regalando estadías, viajes, cena. Así que muchos premios sorpresas también ahí de la empresa Azarosa Expediciones que nos van a regalar también dos bajadas en rafting para seis personas. Así que para que todos se junten ahí y puedan también disfrutar de todos los paisajes naturales que tenemos no solo acá, sino que también en todo nuestro país y en el exterior. Así que, bueno, la invitación ya está hecha. Solamente que nos sigan y a esperar el debut nomás, pues, Pedrito. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. Es una maravilla. Sí, es muy entretenido además el rafting. Coméntenos, chicos. Hoy día vamos a conversar de... Mira, el tema que vamos a exponerle a nuestros amigos es un programa que nosotros presentamos un proyecto, nosotros somos la Asociación de Parque Rural. La idea, ¿cierto?, y el concepto de potenciar nuestras organizaciones, de potenciar las comunidades rurales, presentamos un proyecto al Fondo de Protección Ambiental que se denomina Escuelitas Rurales Unidas, Aprendiendo desde la Madre Tierra. ¿Un poquito corto? Un poquito corto. Pero dice mucho. Pero dice mucho, ¿cierto? Y en el fondo, el tema, bueno, la parte llamada Desamorio de Cultura, ¿cierto?, de este proyecto, nos va a comentar nuestra amiga Fernanda. Pero, de lo mismo modo, acá lo que pretendemos nosotros, ¿cierto?, es incentivar a los niños el tema, ¿cierto?, del autoalimentación, en el sentido de que los niños desde el momento que se dan, si se les invita, hasta el momento que los echamos a la cultura. Así es. Pero, en los detalles más técnicos, nuestra amiga Fernanda. Fernanda nos ha estado acompañando, nos ha estado acompañando, nos ha estado acompañando, bienvenida Fernanda. ¿Te parece si le comentamos un poquito a nuestro cliente, ¿qué consiguió este proyecto? Bueno, los proyectos FPA son recursos que otorgan el medio ambiente para todo lo que tiene que ver con proyectos que tienen que ver con recuperación y cuidado del medio ambiente. Entonces, se presentó este proyecto de las escuelitas rurales como para poder incentivar, porque algo tienen los niños de esa escuela. La verdad es que estuvimos en el taller la semana pasada. Nosotros, entonces, casi 40 niños, en una edad promedio de quinto, sexto, más o menos, hay un par de tres hijos de segundo. Pero es impresionada la cantidad de compromiso que tienen ellos. Digamos, por sus hijos y porque, bueno, nuestros niños son los papás, nosotros no hay mamá, papá, no hay que hacer azúcar, no te lo podemos reciclar. Y luego, entonces, señal, desde el campo, las técnicas de reciclación, por ejemplo, de todos los residuos orgánicos, para hacer compostaje, para hacer un bemicompostaje, para que los conces mismos puedan fertilizar su propio cultivo. Les vamos a hacer, bueno, el proyecto en el clima, que cada uno de estos las tengan una bemicompostera, que sea compostera, que sea compostera. Y en el invernadero, entonces, le voy a enseñarles, desde plantar la semilla, y yo acuñarla, propiamente, utilizarla con el compost, que es más reproducido, sino que hay que estar ocupando cosas químicas, exactamente, exacto, le voy a enseñarles un tema de vidas exportables. Es súper importante, eso, que dice, que es una edad de muy contemporánea a los chicos, a que se paralicen con los hombres de cuidado del medio ambiente, que hemos estado pasando por eso, que es bastante complicado. crítico, de muy fuertemente ambiental, porque, bueno, en el medio ambiente en Chile, es bastante bueno. Entonces, hay recursos como para que nuestros niños en el futuro, en el futuro, y en el futuro, nosotros, como adultos, nos hemos encargado de desarrollar esas tecnologías, de novedad del medio ambiente. ¿A este proyecto de fondo profesional me encanta, cualquiera sea un puesto que tenga representación legal? Por ejemplo, ajuntas de vecinos que estén interesados en, bueno, estoy trabajando antes con ese tema, con el MICE, que es la que me decía, con el anterior, con el Ali, ¿por qué pueden postular a, por ejemplo, Por ejemplo, si tienen unas fuentes vecinas, tienen un sitio abandonado, una plaza abandonada, pudiera hacer ahí alguna huerta urbana, poner algún tipo de invernadero, poner una compostela. Y además, lo que pasa es que yo soy un ingeniero normal calcejista, no hay que brincar una con el calcejismo, tengo súper claros los beneficios para hacer mental y física que genera las áreas verdes. Y a veces no hay recursos para hacer áreas verdes, entonces podemos hacer estas herramientas utilitarias que no las llaman a jardines comestibles. Te puedes alimentar, puedes hacer los residuos orgánicos, transformarlos en agua, no, natural, y lo siento solo con mucho tiempo, cuidar los árboles, etc. ¿Y por qué la gente está de dos excepciones en el mercado general de que piden, porque piden estas plantaciones que la gente no hagan? Sí, sí que tiene que, bueno, yo aparte de recursos, no sé que estuvo, muchas. La gente tiene una súper buena recepción en este tipo de cursos, se le gusta el tema medioambiente y falta educación, le falta la gente enseñar, la gente quiere aprender. Hay un porcentaje que te haces una evaluación y no están ahí con reciclar la basura. De hecho, cuando tú reciclas los residuos orgánicos de tu casa, está comprobado que ya que pudo disminuirse al menos en el 60, 70% la ventura que tú sacas para que te retire el municipio. Entonces, estamos votando, ahora no estamos votando es utilizante natural, entonces, y hacer con compost, también se dieron. Entonces, tenemos el curso de compost bajo ahora. Es fácil, simplemente, un par de técnicas que tú tienes que atender, incluso no es necesario comprar una compostera, sino que tú puedes hacer composteras caseras, sino que tienes el recurso para encontrar la compostera. Nosotros vamos a, en las escuelas reales, les vamos a entolar una compostera casera, para que ellos aprendan incluso, porque la idea es que los papás de estos niños, ellos vayan, bueno, no, estamos hablando de sonar rurales, muchas veces no tienen los recursos para comprar una compostera que debe estar costando 60, 70 mil pesos. Entonces, que ellos hagan una compostera casera y van, el niño y su papá, ya saben, van a hacer la compostera. Ah, bueno, este proyecto incluye que la municipalidad también le hace talleres a la comunidad de su papá, porque la idea es que los niños vayan apoyados, que están en su papá, porque si no, es como arremar contra la marea, exacto. Fernanda, ¿y a este proyecto hay fechas para postular o está abierto todo el año? No, hay fechas, hay fechas. Tengo entendido, bueno, ya se ha cerrado todo el proyecto en el 2017, pero no se ha abierto todavía la postulación, porque se postula el año anterior para el año 2017. O sea, deberían abrirse, yo creo que en agosto, los proyectos para postular y se cierran como en octubre, más o menos la fecha, no está claro, para hacer las postulaciones a... ¿La gente dónde se puede informar acerca de cuáles son los proyectos? La municipalidad. ¿En la municipalidad? Sí, la municipalidad a través del Ministerio del Medio Ambiente tiene todas las informaciones, pero está en cuenta que uno puede postular estos proyectos, la gente no sabe, es increíble, no sabe... ¿Cómo no puede ser que se sirvieron? Hay fondos, hay fondos que pueden postular... A ver, este proyecto se postuló a través de un programa que se llama Recife Autoscuela, que ahí pueden, en ese programa pueden postular cualquier escuela, pero si tiene que estar certificado ambientalmente, da mucho pena porque de repente los colegios más, digamos, más grandes acá en Chile, no están certificados ambientalmente, yo tengo a mis hijas, y la verdad que estoy tratando de cuidar ambientalmente, que ya el proceso de inscripción para este año ya se cerró, se cerró, y de hecho, mucho no sabe, falta... Yo creo que falta información y falta un poco de difusión. Para eso estamos nosotros, Fernanda, para formar a la gente también, y para que puedan tomar con anticipación las medidas del caso. Federico, bueno, tú has hecho un recorrido, obviamente, de acuerdo a que se va a cambiar por distintas comunas, ¿cómo has visto tú que la gente ha recepcionado a tomar? Bueno, bueno, nosotros este proyecto lo hemos desarrollado solamente a nivel de comuna, hay cuatro sectores, que son cuatro colegios, hay un colegio que es de Guape, la escuela 27 de Abril, tenemos otro colegio que es de Confluencia, cierto, una escuelita que es 20, si no me equivoco, tenemos otro colegio... ¿Cuánto tiene 20? Yo me llamó la atención, 20 alumnos, pero es súper... Tiene 20 alumnos, claro, hermosísima. También tenemos la escuela Jardines del Octavo, está en el kilómetro 12, camino a Pinto, y tenemos la escuela Los Héroes, pero la escuela Los Héroes de acá es Chiantumis, es Urbana, pero lo que pasa es que ellos tienen en como dato una escuelita que existía antiguamente en el sector de Rinconada de Cato. Sí, se han venido. Claro, entonces ellos contan... Claro, es súper motivada, súper, súper motivada. La escuela Los Héroes de acá está a cargo de estos proyectos también el... Claro, entonces ellos efectúan diferentes tipos de talleres, artísticos, claro, pintura y... Bueno, ya la semana pasada está, porque ya es como... La escuela Los Héroes es como la anfitrión y nos recibe a los niños cuando hacemos los talleres teóricos. Nos tocó el primer taller la semana pasada, ya, y la verdad que... Es una escuela que tiene muchos niños, está súper bien organizada, porque ellos son una escuela que todavía tienen una jornada sola de la mañana. Entonces los niños de la mañana, todas las tardes sale un bus hacia el camino a Rinconada de Cato, para distintos talleres. Y tienen, bueno, y están trabajando con un taller de un verdadero que es súper tecnificado, están trabajando con este... El árbol... Están produciendo el árbol... Ay, no, cómo está el nombre. Todo menos, pero... Tiene el árbol de la vida, que es un robo que se hace muy rápido, se hace mucho exigeno, no daña... Y ellos nos mostraron imágenes cuando nos querían visitar. ¿Cómo están preparando todo esto? Yo imagino que está mucho más avanzado. Y el programa de infusión que tiene los niños de la parte de los niños que están incluidos en este taller, pueden ser movimientos de las escuelas son 20 y 20 y 20 y 20 de la escuela. La verdad, está en el programa de infusión. Y me llama mucho la canción de que el programa de infusión que tienen los pueblos de la edad tiene un profesor que efectivamente se descarga de que se instruyan a las escuelas en el curso. Bueno, y sí, yo la verdad es que es súper asombrada y muy feliz de portar... ¿Ves que se puede? Con una buena organización por supuesto que se puede sacar. Hablando de inclusión, Fernanda, yo les quiero recordar a todos nuestros televidentes que el día de hoy Pablo Pino, conductor del programa de extracolares, va a estar transmitiendo su programa en vivo y en directo a las 6 de la tarde desde el Centro de Recursos Educacionales Persevera. Los chicos con capacidades especiales postularon a un proyecto estatal que se lo ganaron y hoy día van a realizar un acto. Vamos a estar con los profesionales educando principalmente a la gente a ver cómo nosotros como sociedad tenemos que comportarnos junto a estos chicos. Así que no se lo pierdan hoy a las 6 de la tarde en vivo y en directo desde el Centro de Recursos Educacionales Persevera. Marquito, bueno, nosotros también trajimos material, no sé si será factible poder verlo ahí para darle a entender a la gente. Bueno, ahí estamos. Dele nomás. Bueno, estamos en la escuela. Esa es la de... Guape. La de Guape. Ahí estábamos con la profesora que está encargada del programa con su equipo de medio ambiente que son aproximadamente al programa como para 10 niños. Para 10 niños. La escuela de Guape tiene actualmente un invernadero bastante grande así que las dudas ocuparon los recursos en hacer 8 invernaderos sino que vamos a mejorar el invernadero que ellos tienen. El que ya está. Y ahí tienen mucho espacio y por lo tanto lo más probable es que los niños recongruen si lo vayamos a hacer los talleres prácticos justamente ahí al suelo de Guape. Y lo bueno es que estos chicos después podían replicar esta actividad en su casa, por supuesto. Esa actividad. Y yo recliné. Ahí estamos en la semana pasada en el primer taller teórico que les hicimos a los chicos de todas las escuelas unidas. Son aproximadamente 40 niños. Yo estaba muy asustada porque yo era muy adulta. Y a veces le dije un perdón a los 40 niños. Pero felizmente y gratamente sorprendida porque los niños tremendamente motivados. Yo creo que hay mucho video con los profesores. Súper respetuosos, tranquilitos, escucharon. Porque igual está claro que un niño de esa edad tiene máximo 20, 20 minutos como mucho de la situación. La presentación la hicimos en 45 minutos con algunas interacciones entre ellos. La verdad que fueron súper participativos y con muchas respuestas. Estaban muy motivados. Así que ahora ellos ya les dije ellos no tienen mi corazón que no tienen el corazón verde. Así que vamos a poner un distintivo de corazón verde. Y lo bueno es que los niños les dijimos ya chiquillos si se portan bien los llevamos al programa Coffee Break. Ah, claro. Ah, claro. Ahí están ahí conversando entre ellos y están viendo la presentación. Ahí fue el día al final porque hay un formato de presentación que nos pide en el Ministerio de Medio Mundo que lo envía porque esto está bastante regulado y hay que apuntar a los recursos y hay que estar permanentemente al ICE que es el compañero que vivía en la vez anterior y toda la parte administrativa que nos está haciendo la información de cómo se ha ido desarrollando el proyecto. Tengo entendido que se va a hacer el lanzamiento oficial. ¿Aquí? Don Pedro en algún punto de prensa que tenga Sí, efectivamente. No sabemos qué lunes va a ser pero hay que agendarlo. Lamentablemente la agenda por razones obvias del Ceremi y del Medio Ambiente es súper complicada. Entonces, obviamente para nosotros es súper importante que nos acompañe pero dadas las circunstancias y como lo estamos extendiendo en el tiempo vamos a tener que hacerlo sin él. Así que estamos buscando una fecha este lanzamiento se va a hacer en la escuela de Quilamapu que está en Diego Almagro llegando a Flores Millán y juntamos los dos proyectos de la escuela. Y juntamos los dos proyectos y para hacer un proyecto de la escuela. Se ubicó otro proyecto que es de Recibota Escuela también pero él se va a poner un punto le voy a robar un poquito de tiempo don Pedro Sí, se va a poner un punto limpio que se llama o punto verde en realidad el nombre correcto es un punto limpio que para reciclar y ahí para que la comunidad recicla de papeles cartones botellas PET y son tres son el otro creo que Tetra también van a estar recibiendo y ahí el municipio bueno en todo esto también se trabaja a la mano con la municipalidad de Chilean que ellos tienen aparte de los cabines que tenemos que hacer nosotros digamos dentro de lo que se dijo por lo que se les va a poner porque ellos se les va a poner una ver mi compostera porque ya tienen compostera y le vamos a poner también vamos a hacer eso es como para abonos claro tú ocupas el humus el humus ya sea producido con la lombriz ya sea líquido o sea es un abono espectacular y la tierra es totalmente orgánico tiene que tener la gente puede preparar con anticipación su tierra cuando ya para el humus a ver lo que pasa es que para el compost y para el humus vamos a quitarle tiempo a Don Federico tú lo que haces es reciclar todos los productos orgánicos que te escuchas en la casa orgánicos tiene que ser todo lo que es vegetal o también tienes que poner un poco de fibra hojas secas en ese tiempo hay muchas muchas con los árboles de hierro un camión botánico una cantidad de esas secas tierra de hoja pura y de ahí hay un proceso que nosotros los capacitamos de manejo de la compostera y tu cosecha después el humo desde abajo o sea el compost desde abajo en la semi-compostera es prácticamente lo mismo pero además trabaja con lombriz entonces el proceso es un poquito más rápido y ahí les vamos a poner huertas recicales los niños son vamos a reciclar porque acuérdate que todo esto está enfocado al tema del medio ambiente a reciclar a reutilizar les vamos a poner con botellas PET de dos litros vamos a que ellos hagan huertas verticales y cultiven su propia cierto tipo de hortaliza y eso van a quedar una vez que en octubre porque por ahora lo vamos a hacer al interior de la escuela por un tema obvio porque el municipio va a hacer también al frente de la escuela una intervención la dirección de Federico Nato como para que todo esto quede y la comunidad porque la idea es que la comunidad vaya a ver que se pueden hacer cosas no caras necesitan tantos recursos reciclando y también dejando algo bonito un espacio recuperado es súper lindo el proyecto la verdad muy buen proyecto además bueno obviamente es súper conveniente también acá dar los agradecimientos porque detrás de este proyecto hay un gran equipo hay un gran equipo como lo comentaban las señoras Fernanda está la municipalidad de Chillán a través de su departamento de medio ambiente cierto a través del DAEM con participación de la dirección de desarrollo comunitario también estudió Green Terra cierto hace Proven entonces hay un equipo realmente extraordinario y grande y obviamente nuestra amiga que no está acá dice a Manzor que ella es la que hace la parte digamos administrativa así que ella es la parte dura ahí yo me vuelo con los niños ella es la parte dura papeles ella ahí con el computador y el papeleo las luces ya tenemos que subir guardarme las facturas porque todo lo que nos agarra hay que dar cuenta exacto hay que dar cuenta y hay un seguimiento tengo entendido que en el caso de Pila Mapa hay un seguimiento de dos años porque la idea bueno hay un punto de reciclaje que los niños siguen reclutando en el caso de la escuela nosotros el proyecto termina un poco más tarde terminamos creo que en octubre nosotros mismos hasta el en octubre ahí soltamos a los niños y la idea ellos no tienen un seguimiento sino que después ellos los tiran otros y su asiento porque si una escuela se adjudica una hora después es mucho más fácil que vuelva a adjudicar si el que sigue entonces la idea es que estallan incentivando a aquellos personas y lo mismo ocurre con el tema de las cuentas de vecinos el problema que ocurre con las cuentas de vecinos que tienen que ser una directiva super hacia acá y comprometida porque nosotros postulamos nos pasó con otros postulamos cuatro en el año pasado y dos quedaron fuera habiendo se adjudicado los proyectos quedaron fuera por temas administrativos que nos quedaron en este cara porque uno trabaja mucho en el preámbulo las pestañas quemadas subiendo porque tú mueres la cantidad de información papel y papeles hay que subir porque el proyecto uno tiene que ir a correr y no ver qué es lo que va a hacer hacer fotomontaje hasta pega es mucha pega hasta pega y que yo creo que muchos de los todos los que trabajamos en estos equipos es porque tenemos un tema un poco adquirido referente al tema del medio ambiente entonces nos dio mucha lata que cabieran dos escuelas cuando se habían dedicado las lucas las tenían que no es menor así que bueno esas quedan ahí comprometidos lamentables por parte de la organización mencionaba principalmente y compromiso y compromiso es súper importante el gran compromiso que tenemos gracias pues Pedrito algo que quieras don Pedro es súper comprometido estamos presentes no, no es súper atento sí tremendamente comprometido y nos echa flores y nada la verdad que lo practicamos bien solamente agregar el tremendo equipo que está trabajando en esto y por lógica cuando tú tienes un buen equipo por ende el resultado tiene que ser muy apretivo es súper motivado motivado por nuestros niños que son el futuro de Chile así que a trabajar más es la única consigna de entregarle un mejor planeta a nuestros hijos esa es la idea ¿cierto? muchas gracias Fernanda gracias a don Pedro que me invitó yo elijo lo que quiera porque la idea es difundir esa es la idea y te damos muchas gracias porque nos ayuda a difundir este tema y cuando quieras Fernanda tú sabes que las puertas de nuestro matinal están abiertas cuando quieran informar o quieran venir a acompañarnos acá ningún problema también porque nos cuente su experiencia a ver cómo ha sido sería buenísimo de las escuelas rurales un tan rico le vamos a hacer un seguimiento a través del coffee break a todo este proceso me parece muy bien eso vamos a hacer muchas gracias Fernanda muchas gracias a todos gracias por la invitación yo les quiero reiterar a todos nuestros amigos que muy pronto ya a contar de la próxima semana se incorpora a nuestro panel de nuestro matinal Paula Grau ella tiene su local en Espacio Cubo ella va a hablar de todo lo que es tendencia y moda y accesorios por supuesto que es su fuerte así que muchas gracias Paula por incorporarte a nuestro equipo y también reiterarles que el día de hoy a las 6 de la tarde vamos a estar transmitiendo el programa extraescolar que conduce Pablo Pino desde el Centro de Recursos Educacionales Persevera vamos a estar con todos los chicos con capacidades especiales para que ustedes también puedan informarse acerca de todos los proyectos que también pueden acceder y principalmente educar a la comunidad acerca de nuestro comportamiento con estos chicos que son tan especiales y tan ricos también y reiterarles también que ya el próximo miércoles a las 10 de la noche va a debutar nuestro nuevo programa de turismo Te llevo conmigo nuestra conductora Luvio Lava ya se encuentra en España ella está reportando toda la playa del verano europeo ahí estamos viendo el teaser promocional del programa ahí estuvimos haciendo un recorrido por la provincia de Mendoza ahí estuvimos en San Martín de los Andes Cerro Chapelco un poquito de nieve acá en nuestra cordillera ahí estábamos en Buzios en Brasil que nos invitó nuestro amigo Llevado Pereira dueño de la ciudad de Mendoza de Mendoza del Buzio que también va a ser parte importante de nuestro proyecto y reiterarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales a través de nuestro fanspage de Diego Conmigo vamos a estar sorteando viajes, premios, regalos, cena así que muy atentos a todo eso pero ojo que también queremos priorizar acá nuestra región principalmente nuestra futura Ñubla región y ya hicimos un recorrido por todo el sector costero en Buchupureo Parque Las Nancas también que va a sortear una estadía en estas cabañas que están en los árboles para que ustedes participen junto a nosotros y también en la cordillera nuestro Valle de Litata por supuesto que no puede faltar tenemos mucho ahí que comentarles con respecto a ese tema y también en San Fabián de Alico porque fuimos invitados por las presas Azarosa Expediciones y Cabañas de Alico hicimos un rafting ahí y un recorrido por toda esa ciudad así que todos quienes quieran participar junto a nosotros nuestro contacto que llegó conmigo tv.gmail.com y principalmente a través de nuestras redes sociales mientras tanto a esperar no más este lanzamiento el próximo miércoles a las 10 de la noche todos invitados muchas gracias Fernanda muchas gracias Pedro vamos a ir a continuación a una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos con más conmigo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!